Duérmete pronto A ellos cuidaré, siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida Si un día te sientes mal, yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés, yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida Esta noche te prometo que no vendrán ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor, soñar con mi voz Duérmete mi amor, hasta que salga el sol Duérmete mi amor, soñar con mi voz Duérmete mi amor, que aquí estaré yo Oh, oh, oh oh oh